Gracias Andrea Sumano por esa información. Ya escucharon, es un mito que la tarántula se come al tarántulo. Es un mito, no sucede. Pero bueno, tampoco si usted se encuentra una tarántula, ande como la Sumano, ella porque es una experta aquí con la tarántula. Y un tarántulo es nuestro chef Omar, que no es algo de negro. Andamos de negro, andamos de negro. Oiga, pero lo que sí andamos es que estamos bien contentos porque ya sabían ustedes que, cuéntamelo, ya está en Cocina Fácil. ¡Ay! ¡Qué orgullo! ¡Qué emoción! Obviamente van a encontrar ahí puros benditos prometes y mucho más. La revista la encuentran obviamente en los centros departamentales, supermercados, en el puesto de la esquina, ahí en los periódicos Compra y Cocina Fácil. Y van a encontrar pura delicia. O suscríbase. O suscríbase, qué buena idea. O en redes sociales, sígalos, porque van a encontrar este plan de cajeta en esta temporada. Mira nada más qué rico. Y con pocos ingredientes logramos grandes sabores. ¿Quieren ver nada más cómo? Por favor. Por favor, saque papel y pluma. Chica, apréndanselo. Y apréndanselo. Les va a encantar, es rapidísimo. Fíjense muy bien. Vamos a colocar en la licuadora todos los ingredientes. Fíjense, queso crema que lo hace cremosón, que le da una textura muy rica. Huevo va para adentro. La leche, en este caso llevamos tres. Leche evaporada, leche condensada, que es el dulce, y leche entera. Ahora, pueden variar un poco las leches. Ustedes ya van dependiendo en casa lo que consuman. Licuamos perfectamente bien esta mezcla. Y es muy sencillo. En un molde, puede ser individual o ya sea grande, colocan cajeta nada más como base, no hay que hacer el caramelo. Colocamos directamente la mezcla que llevamos previamente licuado. Y vamos a cocerlo a baño María, a cocinarlo a baño María. Por eso vamos a poner una charola de paredes altas, un poco de agua, tapamos perfectamente bien con papel estaño o aluminio, y lo llevamos al horno 170 grados centígrados, unos 45 minutos. O bien en olla de presión, nada más 20 minutos, también a baño María. Y decoramos con un poquito de cajeta, desmoldamos nuestro flan de cajeta, colocamos nueces para encontrar tropiezos ricos, mucho sabor, y frutas rojas para hacerlo realmente vistoso. No se pega, ¿verdad, María? ¿No se pega? ¿No? No, también. ¿No? ¿Cómo? ¿Pero por qué? ¿Por qué la defensiva? No, no. Es una pregunta que me sirvió. No, es una buena pregunta. Muchas mujeres en su casa se pueden preguntar lo mismo. ¿Verdad que está fácil? Aquí la encuentran en Cocina Fácil a partir de este mes. Cocina Fácil y Cocina Deliciosa, ¿eh? A ver. ¿Tu veredicto, por favor? Delicioso. La queremos porque siempre nos traes para probar. ¿Gimena, te gustó? Sí, está muy rico. Ok. Dicho lo anterior, vámonos a los últimos signos del Zodíaco. Aquí están los últimos tres. Adelante, Paco Segovia. Ven por los consentidos, Chedragui. 30% de bonificaciones, shampoos y acondicionadores Head & Shoulders. Chedragui cuesta menos.